Nosotros somos feriantes de hace 10 años, ahí en esa feria, y éramos los feriantes que estábamos en la estación de trenes, que nos sacaron, nos reprimieron y nos llevaron al Parque Independencia. Bueno, nosotros hace 10 años que estamos allá regularizados, pagamos un cálono a la municipalidad y aparte somos monotributistas. Hace tres meses, nosotros estamos trabajando perfectamente bien, sin ningún problema, con una comisión. Ahora el día 26 renovamos comisión. Pero hace tres meses que tenemos una feria paralela, feriantes de otra feria de la ciudad, que supuestamente trabajan todos los días de la semana, o tres, cuatro días de la semana, y los fines de semana han encontrado la beta de irse al Parque Independencia. Entonces el problema se suscita en que nosotros no queremos que los echen, sino que los regularicen de la misma manera que los... ¿Paben lo mismo que tienen que pagar ustedes? Claro, que se revea la gente que verdaderamente necesita, hay gente que necesita, como nosotros necesitamos en esa época, y seguimos necesitando, que los regularice la municipalidad, que paguen su monotributo y que paguen su cano municipal, y así podremos trabajar todos juntos. Y le damos acceso a que entren, que se hagan su escaparate, porque nosotros tenemos 180 escaparates que nos dieron cuando recién se fundó la feria. Queremos que ellos entren adentro de la feria, los que necesitan, pero que se regularicen con la municipalidad. A nosotros se nos ha bajado el ingreso, porque inclusive ellos han puesto la mercadería más barata que nosotros. Entonces queremos que se regularicen. ¿De qué feria vienen? Que ustedes dicen que son de otra feria. Y nosotros, de la calle Estados Unidos, debe haber. ¿Cuántas personas son aproximadamente? Y los fines de semana se juntan hasta 60 puestos, al aire libre. Amén a eso hemos observado que están pasando. Nosotros, después de organizado todo, hicimos hacer toda una conexión de luz para que los cables no pasen por el parque, por la peligrosidad de los chicos, de la gente. Y esta gente, tenemos un escenario y han cruzado todos los cables para tener luz de noche por el parque. ¿Tienen diálogo con ellos? No, nosotros no tenemos diálogo. ¿No es buena la relación, la convivencia? No, nosotros hemos... Ya ha habido dos o tres incidentes con gente que estaciona su auto ahí, feriantes de la feria, y han tenido problemas porque los han echado, porque lo han insultado, porque... O sea que no se puede ni pasar por ahí.